El gobierno de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Salud del Estado, rehabilitó 50 unidades médicas con una inversión de 92 millones de pesos, con lo cual la entidad se convierte así en el primer estado con un programa piloto de este tipo. El titular de la CESA, Rigoberto Zamudio Meneses, indicó que estas acciones se hicieron de forma coordinada con el IMSS-Bienestar. Este año rehabilitamos 50 unidades médicas a nivel de todos los centros de salud, primer nivel. El monto asignado fueron 92 millones de pesos para estas 50 unidades de primer nivel. Incluye cambio de losas en el piso, cambio de sanitarios, todo el sistema hidroneumático de los centros de salud, se le colocaron luces LED en lugar de lámparas que teníamos de balastros y se hizo toda la pintura e impermeabilización totalmente nueva. trabajando de la mano con el programa IMSS-Bienestar. Zamudio Meneses detalló que el abasto de medicamento en estas unidades actualmente es del 90%, con ello se cuenta con los insumos necesarios para atender la salud de la población. actualmente estamos trabajando, la semana pasada hicimos un dispositivo con todos los directores y las jurisdicciones para dotar y incrementar el abasto de medicamentos y de material de curación básicamente, que es lo que teníamos faltante, más material de curación y en las reuniones que hemos tenido entre el IMSS y la Secretaría de Salud estamos ahorita recibiendo equipamiento médico, como es toda la red de frío es nueva, son refrigeradores digitales nuevos y congeladores para el resguardo y mantenimiento de las vacunas. Ixtacu, Ixtla, Pisaco, Yauquemecan, Huamantla y Calpulalpan son algunos de los municipios donde se realizaron este tipo de acciones, aunque se atendieron las cuatro regiones del Estado y se priorizaron las unidades con mayor urgencia de ser rehabilitadas. El galeno expuso que aún se trabaja en 14 unidades, acciones que serán supervisadas por la gobernadora Lorena Cuellar y el director nacional del Instituto para el Bienestar y la Salud del Insabi. En este contexto, adelantó que se prevé realizar otros proyectos este año, como es el módulo dental y el centro antirrábico canino. Para este último dijo que se analiza la ubicación para iniciar la construcción del nuevo inmueble. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.